despidos en arm instagram implementará nfts y los rumores de conflicto entre astronautas y cosmonautas eran exagerados estas son las noticias de tecnología express con la información más importante para el 16 de marzo de 2022 en reino unido después de la compra de la empresa de ciberseguridad avast por parte de norton live block se está investigando el proceso por la autoridad de mercados y competencia debido a que el acuerdo posiblemente perjudica a la competencia y ofrece peores condiciones a los clientes de dicho lugar la autoridad pidió a las empresas que presenten propuestas sobre las implicaciones de la adquisición o podrán enfrentar una investigación a profundidad por su parte norton live block dijo que la investigación retrasará el que se concrete este acuerdo de una adquisición por 8 mil 600 millones el cual se esperaba finalizar para el 4 de abril pero podría finalizar hasta mediados o finales del 2022 arm había comentado previamente que necesitaría la inyección de efectivo de envidia para ser sustentable debido a que la adquisición se ha cancelado de telegraph reporta que habrá despidos de entre el 12 y el 15 por ciento de su personal lo que serían cerca de mil personas el ceo de arm rene has comentó su personal en un correo electrónico que para seguir siendo competitivos debemos eliminar la duplicación de trabajo ahora que somos un arm y debemos parar las labores no indispensables para garantizar nuestro futuro éxito por su parte softbank planea hacer una oferta pública inicial de arm en el futuro en una presentación en south by southwest el ceo de meta mark zuckerberg dijo que los nfts llegarían a instagram en el corto plazo aunque no dio detalles específicos diciendo que llegará la capacidad de incorporar nfts a instagram en los próximos meses y que espera que se puedan acuñar tokens dentro de este entorno por su parte el jefe de instagram adamo seri dijo que la compañía estaba explorando activamente la tecnología zuckerberg además comentó que los nfts podrían ser parte del metaverso y agregó que la ropa que usa su avatar en el metaverso se podría acuñar como un nft y ser usado en distintos lugares aunque hay limitaciones técnicas que deberían de resolverse antes la nasa desmiente el rumor de que hay un conflicto entre los astronautas de la estación espacial internacional el gerente del programa de la estación joel montalbano mencionó que las tensiones entre rusia y occidente no se han extendido a esta y los procedimientos para regresar astronautas de la estación a la tierra continúan en proceso entre estos se espera el reingreso a la tierra en la nave espacial soyuz ms 19 el 30 de marzo de los cosmonautas rusos anton shklapreov y pyotr dubrov así como del astronauta de la nasa mark van hey quien recientemente rompió el récord de mayor cantidad de días consecutivos en el espacio por parte de un estadounidense al pasar más de 355 días en la estación apple tv presentará su primera serie en español dentro de la plataforma la cual está basada en el documental del que lleva el nombre familia de medianoche la serie contará con las actuaciones de yalitza aparicio joaquín cosío óscar jaeneada y dolores heredia entre otros la producción estará encabezada por natalia berstein pablo larraín y juan de dios larraín se esperan 10 capítulos de la serie y dependiendo de la recepción esta podría continuar ya tienes las noticias más importantes y ahora pasemos a la discusión en esta ocasión quiero que hablemos acerca de cómo mark zuckerberg confirma entre comillas que los nfts van a llegar a instagram esto es bastante interesante porque el manejo de los nfts básicamente es una de las palabras de moda tienes que reportarlo tienes que mencionarlo en algún lado de la misma manera que web 3 si tú lo incluyes en un comunicado de prensa con esto vas a garantizar que vas a aparecer gracias al sio en distintos lugares de noticias esto cómo afecta precisamente y cómo se va a implementar antes de eso vamos a ver por qué existe tanto interés entre comillas por parte de las audiencias para que esto que es la palabra de moda y de novedad el uso de los nfts incorpore y lo menciono porque recientemente precisamente en la presentación de un podcast por parte de nuestros amigos de acas la plataforma en la cual hospedamos precisamente este podcast lanzaron un podcast acerca de la anatomía de la anatomía del podcast y en una de las charlas precisamente cuando se hizo el lanzamiento en un seminario podemos llamarlo de esta manera una de las preguntas que hubo por parte de la audiencia es en la empresa en acas se está pensando precisamente cómo implementar los nfts en los programas a lo cual bueno las personas a las que le hicieron la pregunta pues estaban tratando como que de responder de alguna manera cuando honestamente no hay que dar una respuesta de qué manera puedes asociar un nft con un archivo de audio que se está distribuyendo de manera gratuita a través de cómo se está autentificando precisamente la creación eso ya técnicamente ya está establecido claro si se maneja con un registro a través del ledger o del o de los listados precisamente que están a través de los del blockchain tendrías el registro de propiedad del contenido pero para hacerlo por cada programa por cada contenido pues honestamente sería un tanto ocioso por decirlo de alguna manera pero bueno sin embargo esto también refleja el interés y el conocimiento o la falta de este que ocurre por distintas audiencias nuevamente si tú pones algunas palabras como nft o incluimos palabras como web 3 en tu comunicado en tu programa debería de incluirlo en el título de este episodio a final de cuentas esto va a hacer que las personas les despierte les despierto los ojos y pongan atención ok parte de lo que menciona mark zuckerberg es este de que dentro del metaverso el vestuario que va a tener su personaje que técnicamente se viste igual que mark zuckerberg así con con el hoodie gris o con la playera gris podría registrarse como un nft y podría ser utilizado en otros lados hijo la mano es parte de las promesas del metaverso que vienen desde novelas previas que anteceden lo que es la propuesta innovadora por parte de zuckerberg y esto tiene que ver ya se ha visto también en otras plataformas second life es la antecesora de todo solo que la tecnología y la velocidad web no estaba en su momento de la misma manera que el manejo de renderización de personajes y de entornos no había sido tan avanzada como ahorita por ejemplo con entornos como los de un real pero qué es lo que ocurre eso que está diciendo y que lo pone como un ejemplo es una de las cosas más absurdas y más básicas es como decirte que tú puedes ir a una librería a una papelería perdón y comprar una libreta que contenga hojas de papel guau qué innovador no o sea a final de cuentas esto es algo que debería ser ofrecido dentro de los servicios y es un producto que es común y que está registrado en otros lados entonces parte de las promesas previas del metaverso y de lo que se ha manejado y matthew ball que es uno de los grandes este propositores de de este entorno y que ha estado por bastantes años hablando del metaverso antes de que software tratara de de posesionarse y adjudicarse la creación de este entorno pues dijeras dijera sabes que pues es que parte de la promesa es precisamente que a través de plataformas tú vas a poder continuar utilizando tus objetos porque hay un registro hay una verificación de autenticidad y al final de cuentas estos objetos son tuyos y van a poder interactuar en otros entornos yo por ejemplo en un videojuego viejito como diablo 3 tengo mi personaje tengo un hoodie por ejemplo de ese personaje y quiero utilizarlo en otros entornos pues bueno eso va a estar allá ahora bien qué onda con la implicación en en instagram y se menciona que tú vas a poder acuñar ahí en fts cuáles son cuáles son las implicaciones de esto si se maneja por el uso de manejo de derechos eso yo creo que es algo bastante interesantes pero esto es lo que menos le interesa a las personas que quieren saber de nfts en base basándonos precisamente en el manejo de derechos que es lo que puede ocurrir tú subes una foto tienes verificación de autenticidad el contenido es tuyo y hay un registro del mismo esto precisamente es algo que te puede favorecer pero tú quieres acuñarlo como un nft y vender copias de una foto con distintos filtros para que te hagas millonario pues puede que ocurran algunos de esos casos pero van a ser manipulados por el entorno manipulados por las organizaciones que quieren impulsar precisamente este tipo de ventas eso ya lo vimos precisamente con casos como el del buen people el cual vendió una obra y él era parte del grupo o del comité que compró esa obra por decenas de millones de dólares precisamente y en colaboración con el lugar en el cual se vendió esa obra porque para hacernos creer que tenía un gran valor entonces ellos propiamente se compraron por un valor elevado una obra y se volvieron a repartir el dinero porque eran ellos mismos ay dios santo es algo que honestamente cuando uno se pone a analizarlo es no un esquema piramidal pero si es bastante cuestionable entonces pues qué es lo que ocurre a final de cuentas pues son medidas que se utilizan por parte de moda pero no hay un uso demostrado que tenga una gran utilidad en varios entornos eso ocurre curiosamente por ejemplo de manera similar cuando uno tiene aportaciones a través de patreon usualmente las personas que te aportan ahí son las que creen en un trabajo o te quieren apoyar o por ejemplo si ofrecemos un esquema de suscripción en este podcast pues tal vez quien lo quiera hacer no es necesariamente porque vea o crea que el apoyar va a implicar que tenga un mayor valor a futuro en lo que están invirtiendo sino porque quieren apoyar a la persona que lo está haciendo de la misma manera si tú eres un artista acuñe es un nft y lo estás vendiendo porque eres un ilustrador eres un caricaturista la gente lo va a comprar precisamente porque le da algo de valor a tu trabajo no porque esa obra en sí tenga un valor no va a ser la siguiente monalisa esto adaptado a instagram pues lo podemos relacionar con el manejo de las fotos sería interesante interesante desde mi perspectiva si se maneja precisamente con el entorno de manejos de derecho de autor sin embargo seguramente habrá quien te haga creer que si tú estás manejándolos este y estás minteando o estás acuñando estas nuevas entornos digitales esas propiedades digitales estos tokens o nfts te vas a ser millonario con ellos si puedes manejarlos y revenderlos y redistribuirlos desde su plataforma porque desde luego que no son no se van a poder copiar cosa que ya se vio con los mismos board apes o con distintas plataformas en los cuales pues son literalmente dibujos feos que puedes estar replicando y que pues el hecho que tú tengas el certificado de autenticidad no es no suena tan atractivo como muchos quisieran creer o quisieran hacernos creer pero bueno tú qué opinas de esto has comprado un nft si es así y crees que tienen gran valor déjamelo en los comentarios porque me interesaría extender extender mi conocimiento ya que probablemente tenga un error al respecto si quieres más información visita dailytechnewsshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias si encontraste útil este episodio puedes dejármelo saber dejando una calificación de preferencia positiva en spotify en apple podcast y puedes descargarnos en todas las plataformas de audio así como también estamos en youtube gracias por acompañarme y estaremos viéndonos en el siguiente programa